¡Suscríbete! 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 ¡Inscuta! ¡State attenti e vedrete! ¡Ci perdiamo più tardi! ¡A dove credi di andare! ¡ Nor dentista! ¡Questo dente mi sta uccidendo! ¡No fare il difficile! ¡Te lo levo io in meno di due minuti! ¡Hop preso la corda! ¡Stai! ¡Mi sembra che non mi faccia più male! ¡Non credo di avermi... ¡Chipli il becco e vedi di aprire la bocca! Pero nada, Joe, risparmiarás también un poco de dinero. ¡Oh, señor! ¡Fatti coraggio! ¡Todo pronto! ¡Va bien! ¡Ponto fino a tres! ¡Uno! ¡Lerrie, ¿qué pasa después de uno? ¡Due! ¡Due! ¡Tres! ¡Ha vinto el dente! ¡Bene! Usaremos metodos más fortes. ¡Lega el lazo a la puerta! ¡Buena idea! ¡L'ho legada bien strita! ¡Ciudi con forza! ¡Va bien! ¡Siamo prontos, Joe! ¡Procedi pure! ¡Cos es accedido! ¡Ma! ¡Era mejor que lo tieni tú fuerte! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Siamo prontos ahora! ¡Batti forte! ¡Attento! ¡Ci siamo! ¡L'ho preso! ¡Ogni volta que ci provi tu sbagli! ¡Seguitemi! ¡Ora tu guarda! ¡Yo lancio la palla! ¡La corda da uno strattone! ¡Era palla torna indietro e ti stedda a terra! ¡Quanto è buffo! ¡Proprio come la tua faccia! ¡Allora, non startene qui, testone! ¡Arrampicati! ¡La corda è ben stritta! ¡Speriamo che funzioni! ¡Non essere ridicolo! ¡Non può fallire! ¡L'auto fa un valso avanti e il dente esce fuori! ¡Semplice! ¡Siamo sicuri! ¡Ecco che parla! ¡Ci vediamo in Messico! ¡Andiamo! ¡Dobbiamo scavare! ¡Insisto a dire che voglio andare dal dentista! ¡Dai una cosa, amore! ¡Ci c'è! ¡No usciremo vivi da qui! ¡Lo che mi piace di te è il tuo alto ottimismo! ¡Salve, ragazzi! ¡Ehi, guarda chi c'è a bordo! ¡Ah, non ricordavo di aver colpito un tordo! ¡Ehi, l'hanno preso! ¡Begli sta! ¡Cosí impara a rubare! ¡Attenzione! ¡C'è qualcuno che conosciamo? ¡Attenzione! ¡Nel ponte si alza! ¡Ragazzi, di certo qua sull'aria è pura! ¡Già! ¡Niente smog! ¡Sù, ritorniamo qui! ¡Siamo dal dentista! ¡Che te ne pare dell'atterraggio! ¡Ehi! ¡Il mio dente è caduto! ¡Non ho più bisogno del dentista! ¡Peccato! ¡Ho fatto così tanto per arrivarci! ¡Guarda qua! ¡Una rovina! ¡Completamente! ¡Venvi, aspetta un attimo! ¡Muoi! ¡Questa mi sembra in buono stato! ¡Dalla a me, stupido! ¡Oh, no, no, no! ¡Dalla a me, non lo stesso! ¡Eh, ma che cosa fate? ¡Idioti! ¡Che fai! ¡Oh, Dio! ¡No se me... ¡Molto buono! ¡Sí, sí! ¡Fatemene cento! ¡Mi piacciono! ¡Mi piacciono! ¡Mi piacciono! Gracias por ver el video.